No la coques, no la coques, no la coques, mírame al ojo, mírame a mi ojo, tengo puro ojo, voy a vivir así en tanto mi vida y no se han pronunciado por eso, ¿qué van a hacer? ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo que van a hacer ustedes por nosotros? El jamás se pronunció por los traumas populares, no se han tratado, me estás viendo, me está diciendo, no se han tratado, me está diciendo, me está recordando, le dan un pacto, me está diciendo, no se han tratado, me está diciendo, no se han equivocado con eso, me ha dicho, me acercado a nosotros, cabros me volvamos en el ojo, peleando por todo, a nosotros los volvamos en el ojo, peleando por todo, me voy a hacer la sociedad, por toda la sociedad, ¡No me llegue! ¡No me voy a comer! ¡Lo anunciate! ¡Lo anunciate por los traumas oculares, amarillo! Dale, dale, dale. Dale, dale. Te sigo, te sigo, te sigo.